Amigos de Médicos de Ignacio Rodríguez, seguimos en Tianguis, aquí a poco en nuestras cápsulas. Y bueno, estamos con Doris Garza, quien es la directora, la presidenta, la dueña, la que se gasta la lana, que se gana, servicios políticos. En cuanto al siguiente, estamos ahí, pero operas prácticamente en todo el estado, ¿no? Doris Garza, ¿verdad? Así es, estamos en todo el estado. Ahora que estamos aquí, en el bien estadístico, estamos evolucionando nuestro pueblo, nuestro estado, que es algo maravilloso, porque dentro de un estado tan árido, tan seco, podemos encontrar unas aguas maravillosas, las cuales las tenemos en Guadaluciénega, las tenemos en Parras, y tenemos aguas termales también maravillosas, acá para la región centro-caporífera. Y bueno, pues aquí estamos felices de participar con ustedes, siempre apoyando a nuestros amigos. Claro, claro. Y dando promoción y publicidad a los paquetes turísticos que tenemos. Y los esperamos ahora en 400. Doris Garza, tú eres una incansable promotora también de la economía. La parte cocina delicioso. Es una mujer que preocupa mucho el que toda la gente se dedica a hacer dulces, empanadas, de toda la región. Ella se encarga mucho de comercializarlos, se encarga mucho de mostrar la gastronomía típica, natural del destino. Y bueno, hoy no fue la excepción, trajiste dulces de higo. Unas, ¿qué más trajiste? Una nogada blanca. Una nogada blanca de nuez impresionante. Sí, trajimos unas bolitas de un pan revolcadas en nuez, pero tenemos una gastronomía deliciosa en Cuatro Ciénegas, en cuanto a lo que se refiere a dulce, y en cuanto a saladito, como son las... Tú no me haces engordar a uno. No, no, no. Es que vale la pena. Unos dulces de higo que los proban y dicen, Dios santo, ¿por qué me cuesta? Si vea un gran kilo. ¿Por qué no lo hacen de esplenda? Ay, porque no saben igual. Ay, aparte son naturales. No, pero visiten nuestra región, tenemos una gastronomía deliciosa. Así es que, bueno, pues, estamos aquí. ¿Dónde localizamos, Doris? ¿Ahí cuántos cienes? Estamos en la calle Presidente Carranza 305, en Cuatro Ciénegas Puebla. Y aparte tienes un hostal, ¿no? El hostal de... Tenemos el hostal Doña Carlota. Contamos con doce habitaciones a sus órdenes. Ahí estamos en el centro del Pueblito Mágico. ¿Un teléfono, Doris? Es el 869... 69-606-67. Bueno, auxilio de condiciones inundantes. También tenemos toda su información, que es 866-633-737-3031. Y de igual forma también lo pueden encontrar. Ahí en la plaza principal, en la media cuadra, se encuentran auxilio de condiciones inundantes de Cuatro Ciénegas Puebla. Lo importante es que Doris Garza tiene una gran fortaleza ahí. Ustedes quieren disfrutar turismo extremo, turismo de naturaleza, turismo deportivo, renta de bicicletas, eventos también, reuniones, alimentos, turismo deportivos, todo lo que ustedes necesiten para tener un evento en Patrocinia Puebla en Doris Garza Puebla de servicios turísticos. Coahuila, ¿no? Certurco. Certurco. Bueno, mis amigos. Tenemos alianzas con todo el Estado. ¿Semana Santa? ¿Semana Santa? ¿Cómo estamos ya? Y ahora en Semana Santa estamos, encantados de la vida, listos para recibirlos a todos ustedes. Y les hacemos una atenta invitación, no solo para Semana Santa, sino para todo el año. Gracias. Eso es importante. No solo Semana Santa, sino para todo el año. Doris Garza está con nosotros y apoyarnos aquí en Tengu, 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 Tengu. Y bueno, que pongan ciertas expectativas. Bien, ¿no? Padrísimo. Nos llevamos el evento mundial. Nos llevamos el evento mundial. Casi nada, Matos. Casi nada. Eh. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Seguimos intentos juntos. Seguimos de la Garza para que ustedes nos acompañen. ¡Adiós!